Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. ¿Javier Solís? Sí, hoy tendría su pastel ochenta y tres velas. ¿Ochenta y tres? Sí. Ah, entonces podría estar entre nosotros sin problema. Sí, sí, pero lamentablemente él murió a los treinta y cuatro años. ¿Qué? Fue joven. ¿Ni la mitad de su vida llegó? No, y yo creo que ni siquiera disfrutó el éxito, porque el éxito le llega por ahí de los veintitantos, veintiséis, veintisiete, cuando ya es Javier Solís, aunque había estado cantando antes en tríos y de repente se aparecía por Garibaldi, pero es hasta, pues ya como por el cincuenta y ocho, que alguien le dice, oye, a ver, espérate, vamos a buscarte un estilo y es cuando lanzan su primer éxito, llorarás. ¿Y por qué se murió tan joven? Por necio. Todos somos necios, yo soy re necio. Pero no hizo caso a los doctores, y a los doctores sí hay que hacerles caso, no hay que oponerse a sus indicaciones. ¿Qué hizo que no le...? Pues cuenta la leyenda. ¿Qué recomendación no siguió? Cuenta la leyenda que no tomar agua fría después de una operación. ¿Él es el de esa historia? Ajá. Aquí Soledad dice que le da mucha pena, le da vergüenza. No cheto. Sí, eso, Mario. ¿Qué hice mal la cuenta? Pero que hay que sumar bien. Vamos a darle tiempo. A ver, sesenta y nueve más veinte. Sí, es cierto. ¿Quién sabe de dónde saqué eso? Sí, es cierto. Tienes razón, Sol. No sé dónde saqué el ochenta y tres. Pero sí, sesenta y nueve más veinte. Sí, sí, sí. ¿Qué? Es que mi suma fue todos los años del... ¿Cuánto año nació? En treinta y uno. ¿Cuántos cumpliría? Sí, cumpliría noventa y uno. ¿Tres? No, porque nació en treinta y uno. Ah. Cumpliría noventa y uno. Ah. Por no hacerle caso a los médicos, sí. Y sobre todo en un postoperatorio. ¿Por qué? Porque las primeras setenta y dos horas son fundamentales para ver la evolución del paciente. Tal vez la cirugía no fue algo muy grave, pero el trastorno hidroelectrolítico que él presentó, así se le llama, fue el que provocó todo un trastorno metabólico y entonces viene la muerte, fallece. Yo entiendo que la anestesia, la misma ansiedad, el temor previo a una operación, te puede deshidratar. Por eso está el suero, para eso te induce, por eso te canaliza, para que estés hidratado y si hay una emergencia directamente sobre la misma vena, el mismo sistema, que llegue rápido el medicamento. Pero no sé si se levantó, si le llevaron un vasito con agua, yo no sé, pero esto causó todo un trastorno metabólico, un choque interno. Pues dicen que es un mito, que él ya llegó muy amolado al hospital, que ya tenía ese problema y ahorita vamos, ahorita vamos. Y cuando llegó ya estaba muy complicado, ya se había complicado con otros males, sobre todo, ahorita lo que decía Adela, su principal mal es que lo explotaban. Entonces salía en la mañana a grabar discos, luego, no, en la mañana a filmar, en la tarde a grabar y en la noche a presentarse en vivo. Y te faltó el, ah, bueno, así a grabar en el estudio, sí. Entonces todos los días, todo el día andaba dándole, 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 dándole con descansos para divertirse y convivir con sus amigos, pero que eran batallas aguerridas. Entonces, ¿lo desgastó eso? ¿Lo acabó? ¿Lo fulminó? Los excesos, como siempre. Y tal vez buscaba esa salida, con los amigos, el trago y todo esto, para compensar todo el día que había estado bajo una tensión muy grande, cansancio, mal comido, mal dormido, mal vivido. Y tenía condición, el hombre había sido deportista, entonces no era un hombre, un cuerpo desgastado prematuramente. Había sido boxeador. Había tenido contacto con el deporte, fútbol, boxeo. A pesar de sus carencias económicas y su mala nutrición, tenía con qué enfrentar eso. Sí, pero lo que cultivas 10 años, como puede ser tu condición física y cierta rutina sana, lo pierdes en un año, trasnochando, tomando, trabajando como burro, corriendo de un lado para otro. En un año se va la salud, en un día se va. Pero aquí, bueno, si él tenía ese ritmo que tú dices, era grabar, era esto, esto, es todo, no te puedes comer el mundo en un día. Y cállate con dinero. Pero estoy viendo que murió el 4, nace el 4 de septiembre, o sea, no es hoy. No hoy nace. 4 de septiembre tengo, en verdad, con la wiki. Es hoy, es esta mala cuarta. Fíjate en la fuente de la Wikipedia. Wikipedia normalmente tiene errores. Bueno, eso me dicen que sí están conscientes de que dicen algunas fechas que el 4, pero que eso no es correcto. Así es. Y tienes razón, porque fíjate, graba 300 números. Y su carrera allá, ya fortalecida, ya como famoso, no llega ni a los 10 años. Uy, qué fugaz. Sí, sí, sí. Por eso trabajaba 24 horas al día. Dicen que mata, quién sabe si te diría también, la tensión, Dora, que eso es lo que nos mata ahora. Sí, sí, yo creo que sí. Imagínate todo el día tratando de estar a tiempo en diferentes actividades. Claro que el eje era su canción, interpretar, pero él se tenía que dividir durante todo el día. Animador, conductor, cantante, actor, todo. Y desde luego una mala administración del tiempo. Una mala, quiso abarcar tanto o lo saturaron. Tú dices lo explotaron. A ver, a su edad y con cierta experiencia en el medio, no te explotan. Te dejas explotar. Participas en ello. Quieres acumular, quieres aprovechar ese momento de fama. Y tal vez eso fue lo que lo ayudó para que él viviera con un nivel de ansiedad y de nerviosismo y de temor de no estar a tiempo en ningún lado. Y hacerlo, lo tienes que hacer y hacerlo bien además. No es que te dejes de explotar. Es la lana, Dora. Tú estás desesperado siguiendo a la chuleta. Y en ese momento te está llegando y dice, hoy tienes que presentarte en el patio. Tío, pues vamos. Mañana tienes que presentarte en La Fuente. Ya no existía, ¿verdad? En Chihuahua. No, sí existía todavía en La Fuente entonces. Pero entonces lo que haces es cuidarte. O sea, no te vas a la viva México y todas las noches... Yo sé que es difícil y que la prudencia generalmente no va de la mano con la artisteada, la cantada, el cabaret. La presentación y demás. Pero si de pronto te viene una racha así de una presentación y ahora volvemos y esto, lo que tendrías que hacer es procurar ser mucho más prudente y pedirte. Alejandro, estimadísimo, hermano, familia me dijo, ¿no? Tú también ya pasaste por los 30. ¿Qué no recuerdas que eras invencible? Yo dejé de hacerlo como a los 25. Ah, sí. Oye, pero es que Javier se quiso... Él sí realmente se quiso comer el mundo con todo y luna en un bocado. 34 años, 5 esposas, 300 canciones... Eso lo mató. Eso, eso, 5 esposas. 300 hijos pensé que ibas a decir. ¿Cómo? 300, ¿qué? Hijo, creo que ibas a decir. No, no, no. A ver otra vez. 300 números grabados. 5 esposas. 300 números grabados. Ve tú a saber cuántas presentaciones. Pues cualquiera se muere con eso. 5 esposas, ¿a cuánto? A los 34 años. No, 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 pues no. No fueron las 100 esposas. Fue su... Entonces, sí, se le... Condición de enamorado. Se le notaba... Seductor. Una ansiedad por hacer todo vorazmente. Sí. Se le notaba un deseo. 11 hijos, ¿qué te parece la... ¿Qué te parece el escenario? Por razón necesitaba lana. Estaba entregado a todos. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo... Y es que encontró un tono... Que lo sublimó. Sí, su voz es como oscura. No, al revés. Bueno, yo así la siento como muy baja. Como muy de adentro. No, no, no. Es un canto como al oído. Encontró un tono... Que resulta como si estuviera... Endulzando al amante. Sí. Al ser querido. Todas sus canciones así. A pesar de que grite. Se escuchan amable. Como el tono que encontró Pedro. Es más o menos, decían. El mismo concepto. No el grito de Jorge. No la potencia del samurái. No, no, no. Un medido. Dosificado. Muy clarito. Pues él admiraba mucho a Pedro Infante. Lo imitaba. ¿Recuerdas que cantó... De entre la multitud que estaba en el panteón... En el día del fallecimiento de Pedro... De entre toda la gente... Se puso a cantar Javier. Ese era su defecto. ¿Que cantaba donde quiera? No. Que lo imitaba, Dora. Que imitaba a Pedro Infante. Y reconocer su voz y su talento era una cosa. Pero a la hora que veían que había una imitación... Caía mal a mucha gente que era admiradora de Pedro Infante. Yo creo que su voz... Y otro de los elementos muy importantes... Él proyecta el bolero ranchero. Él le da otro significado al bolero ranchero. Porque cantando canciones muy románticas... Que habíamos escuchado en tríos... Le pone el marco del mariachi. Los arreglos eran muy buenos para mi gusto. Entonces eso sumado a su voz... Y yo también veo... Escucho una voz dulce. Tiene matices muy buenos... Donde como que ahoga la voz... Y le da mucha suavidad. A mí me gusta mucho Javier Solís. Mucho. Creo que de los últimos... O de los más recientes... Después de los dos grandes ídolos... Para mí era el único digno de ocupar... No el lugar de ellos. Más allá de ellos. Yo creo que lo hubiera conseguido en un momento. No, ahí sí no. Porque aquellos abarcaron el cine. Que era el entretenimiento popular que más Halle tenía. Y este nunca alcanzó el cine. Era el mejor vendedor de discos. Pero le faltó ese cuadro siempre. No tuvo la oportunidad. No tuvo la vida suficiente para explotar todo eso. Con buenos argumentos. Con buenos actores. Con buenos directores. Yo creo que eso fue. Pero sí. Aunque no hubiera tenido. Probablemente no hubiera llegado a la altura de ellos. Pero creo que fue cuestión de tiempo. Aunque lo hubiera tenido, ya no había ese cine. Ya no había ese... Esa industria que los otros explotaron. La verdad es que sus películas... Ninguna es... No muy maletas. Sí, no muy maletas. Pobrecito. Y él como Héctor no era bueno. Además. Era rígido. Era frío. Malo. Malo. Torpe. Los otros por eso son formidables. Por eso Pedro y Jorge eran estrellas completas. Eran unos monstruos. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi amor. Norma Angelina Paredes Soberanis. Su esposa declaró que murió de un infarto. Sí, fueron complicaciones. Cállese, llegaron las dos esposas últimas. Fue un broncón en el hospital y luego en el funeral. Muy complicado. Arturo Cortés Díaz de Jalisco. 67 años. Sobre Javier Solís. Para mí fue el mejor. Y si él no hubiera muerto, Vicente Fernández no hubiera llegado a donde llegó. Es muy probable. ¿Por qué? Porque estaba cubierto el nicho. No, ¿por qué? Y Vicente empezó con otro estilo de canción. Él era ranchero. Sí, básicamente. Pero, pues, es una pregunta hipotética. No podemos solucionarla. Y si no hubiéramos... Es muy complicado. Ah, ayer se acordaban de una con el título más corto que canta Javier Solís. No, les estoy platicando. Y aquí la tienen. ¿Qué hiciste de los... ¿Qué pasó? Tú que lees los problemas de la mente. Bueno, compañeros. Compañeros, a ver ustedes qué opinan. Alejandro, Mario. De esto, miren. Daniel Cuevas González manda el mensaje. A Adela le vamos a llamar Adela Peña Nieto. Hace muy bien las cuentas. Vaya maestra. Pobre de sus alumnos. Ellos, aguanten. Así como a mí me contestan y me aguanto. ¿Quién va a aguantar? ¿Ellos o yo? ¿Y ellos por qué tienen que aguantar lo que yo me equivoqué? Pero les estoy preguntando a ellos otra cosa. Por eso... Ah, contesten ustedes. Sí, les estoy preguntando a ellos qué significa. Porque a mí me llama la atención primero la falta de caballerosidad de un hombre. Luego, parece que está esperando que te equivoques para salir. Porque a mí también me lo dicen. Porque yo estoy aquí con mi rencor esperando que caigan en un gazapo. Pero... Sí, sí, sí. Porque yo me aguanto. Porque... ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que en su imaginación ha establecido una competencia. Con nosotros. Precisamente para comprobar. Y hacernos ver que tenemos más errores que él. Pues ya no es una persona frustrada. Es una persona sumamente en estado de alerta y a la defensiva. Pero que ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague para proyectar y descargar toda su frustración. Pero, lo principal, ¿qué falta de caballerosidad? Sí, y de educación y de sentido común. No sea ridículo. Sí, cae en lo absurdo. Aquí no es el colectivo imaginario. Es la locura individual. Qué horror. Es una competencia. ¿Con qué? Si no es concurso, señor. A ver quién se equivoca más. Todos nos equivocamos. Y si a usted le hacen ver sus errores, pues tal vez las personas de las que se rodea o que le marcan esto no tienen ni la educación ni los conocimientos suficientes para darle un trato adecuado. Así como a mí me contesta, ni me aguanto. Ahí está. ¿Quién le contesta? Pues nosotros, me supongo. ¿Cuándo le hemos contestado? Ni sabemos quién es. Exacto. Exacto. Si fuera una persona que continuamente está hablando, haciendo críticas, aportando, discutiendo, con buenos fundamentos, argumentos, todo, tal vez lo tendríamos presente. Hay nombres y hay radioescuchas que yo tengo muy presentes por su nombre, tal vez, o sus comentarios. Pero él, ¿quién es? No se enoje, Daniel. Hombre, desayune. Tranquilo. Y pues ese fue un error de cuenta. Eso no tiene sentido. Ah, por favor. Telma Morales, 58 años. Buenos días a todos en este bello programa. En especial, un beso a Mario, que se ve tan guapo de verde. Muchas gracias. Te oyes muy lejos, Mario. No te oímos prácticamente nada. Muchas gracias. Hay algo, pero te oyes lejos. Aunque grites, se oye lejos tu grito. Gracias. 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 Gracias.